Quiero conocer de ti, cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire en tu respiración y no dejar de amarte Quiero despertar así, perdido en tu mirada y tu abrazada a mi Quiero gritarle al mundo que te descubrí, ya no podré soltarte Solamente tú, simplemente tú, eres todo lo que quiero Quiero no quedarme nada y tocarte el alma con los más sutiles sentimientos Tengo una flor y un juramento, tengo escrito en cada parte de mi cuerpo Que te quiero para mí Quiero conocer de ti, cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire en tu respiración y no dejar de amarte Quiero despertarme así, perdido en tu mirada y tu abrazada a mi Quiero gritarle al mundo que te descubrí, ya no podré soltarte Solamente tú, simplemente tú, solo has sido tú Quiero conocer de ti, cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire en tu respiración y no dejar de amarte Quiero despertarme así, perdido en tu mirada y tu abrazada a mi Quiero gritarle al mundo que te descubrí, ya no podré soltarte Solamente tú, simplemente tú, eres todo lo que quiero Quiero, eres todo lo que quiero Quiero ser como el aire en tu respiración y no dejar de amarte Muy felices, Marcela, la verdad ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Porque lo veo, usted es el que arenga todo, me gusta, me gusta Hola, Marcelita, bueno, todo el equipo de Pasión Un placer estar acá, enorme de poder visitarlos Y bueno, poder estar por primera vez acá en Pasión Primera vez, con razón, me decían, hablábamos con Alejandro Me dicen, los chicos, no, lo sabés, la rompen Le digo, claro, pero yo no los conocía Me encantan las voces que tienen, la onda que tienen Y el tema que eligieron, que es precioso, chicos, de verdad Felicitaciones, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, bien, Marcela, muchísimas gracias, un placer estar acá ¡Qué bueno! Como Andy, la Fuente y el supergrupo, los chicos Saludos grandes para toda la gente de la Patagonia, querida ¿De dónde son ustedes? ¿Oriundos de dónde? Pará Claro, Andy de la Fuente, Tommy Soria y el supergrupo Manzana Muy bien, ¿de dónde son? Es una ocasión especial de La Rioja, y yo soy de Comorio ¡Ay, qué lindos! Besos a La Rioja ¡Ah, me encanta! ¿No? Por eso, para saludar a todos los lugares de donde ustedes son Porque me imagino que los deben estar mirando y acompañando, por eso Mi gente querida de la Patagonia, todas las academias, la Academia de Buenos Aires ¡Ay, mi amor! Y para todas las familias, adiós, muchísimas gracias Besos para La Patagonia, para La Rioja, para todo el país, ¿eh, chicos? ¿Y a quién saludamos allá, mi amor? Ahí está, a ver, ahí está Perdón, este, nada, le quiero mandar un saludo de todo corazón A mi familia, a todos mis amigos, a toda La Rioja Le mando un saludo enorme de todo corazón ¡Vamos todavía! Agradecido con Dios y con todos ¡Qué lindo! ¡Vamos todavía! Me encanta, hay regalitos Hay regalitos, chicos, volvieron los regalos, volvieron los presentes Hay regalitos, le encontró ¡Pablito! 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 ¡Su hermano! ¡Pablito! 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 ¡Será Antonio! ¡Está presente en la sala! ¡Su hermano! ¡Sumate, Ser Antonio! ¡A ver! ¡Tis y vas! En nombre de gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela ¡Muy bien! En nombre de nuestro vicegobernador de la provincia, doctora Florencia López ¡Sí, sí! La gente de Villa Unión Si le damos el regalo o seguimos agradeciendo ¿Qué hace? El peón viñador ¡Sumate, Alejandro! Para todo el país, para toda la provincia Pablo, por favor, acercate que te entregamos el premio Está celebrando, ahí está Alejandro ¡Muy bien! ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¡Ay, de todo, chicos! A ver, contame qué te tocó ¡Ah! Bien, ¿eh? Una botellita Otra botella ¡Ay, aceite de oliva! ¡Ale, para vos, Ale! ¡Ven, Quilombo que se armó en el estudio! Para Alejandro Y para Marce Chicos, y para mí ¡Ah! Ahí estamos ¡Ay, me lo quieren! ¡Ay, mi amor! ¡Gracias! ¡Amamos esta banda! ¡Amamos! ¡Amamos! ¡Ami de la Fuente de Azúcar Grupo Manzana! ¡Olvidate! Gracias, chicos, a todos A toda la gente del gobierno de la provincia También de la Rioja Un beso enorme de corazón Gracias, gracias a todos Gracias, chicos Bueno, gracias a todos Los amamos